En pleno siglo XXI, donde la participación femenina en el deporte no debería ser un tabú, ya que cada día vemos más participación de las féminas en diferentes disciplinas, se llevó a cabo la tertulia Olímpica Igualdad de Género, liderada por la vicepresidenta de la Academia Olímpica Colombiana. Las niñas y jóvenes tienen en el deporte una oportunidad para afianzarse, para tener autoconfianza, para asumir liderazgo. Aun cuando en la época las dificultades fueron muchas, hoy podemos decir que todas esas niñas y mujeres que pasaron por el deporte desde la década del 60 hasta hoy, han marcado un hito en la realidad colombiana y que han llegado a niveles de cargos de dirección, no solamente en el deporte, sino en muchas facetas del deporte nacional y de la vida nacional. La Escuela Nacional del Deporte entregó reconocimiento a la comunicadora social Ana Milena García por su destacado desempeño en el periodismo deportivo y la exaltación de la mujer en el deporte. Voy a tener la oportunidad de hablar de los obstáculos que tenemos las mujeres, igualmente los logros que he obtenido a través de mi profesión, y es una experiencia muy linda porque vamos a tener la oportunidad de decirle a la cantidad de mujeres que son periodistas y que de pronto han visto que las mujeres somos muy aisladas, o imaginadas en determinado momento, pero que al día de hoy ya hemos dado gran avance a través de las disciplinas deportivas como el fútbol. Antes no se veían mujeres, hoy en día sí. De igual forma fueron homenajeadas las medallistas en el relevo de Juegos Panamericanos 1971. Pues hombre, para nosotros es muy importante la inclusión de la mujer, porque se le han abierto las puertas debido a que nos tienen en cuenta ya hoy en día para muchas cosas, tanto a nivel deportivo, a nivel político, lo que usted quiera, pero se han abierto mucho las puestas para la mujer. Pues anteriormente era muy restringido, ¿sí?, la participación de la mujer. No se veía en muchos eventos, no se veía en muchas cosas, pero hoy en día sí se ve mucho la inclusión de la mujer. Por su parte, las jóvenes también opinaron acerca de la importancia de la igualdad de género en el fútbol. Padres y demás que no apoyan a sus hijas porque están en este deporte, ¿sí?, dicen que es totalmente masculino, se van a ver siempre en la proyección de que es un género, es el deporte fuerte, masa fuerte, y que es practicado netamente por hombres, pero en sí no solamente es por hombres, también nosotras las mujeres tenemos unas capacidades, unas características propias que hacen que podamos hacer parte de ese deporte. Y precisamente hablando de este deporte, a través de SNS Noticias queremos hacer el siguiente servicio público. Lady Asprilla, jugadora de Orso Marzo, quien hizo parte de la Selección Colombia, se encuentra desaparecida. Se pudo conocer que salió este domingo en horas de la mañana desde su municipio al corregimiento de Rosso y se desconoce su paradero. Las personas que tengan alguna información acerca de esta fémina deportista pueden comunicarse al número 314-740-9565.